Y el expresidente de la Asociación de Comerciantes, ahí del Centro Histórico de aquí de Santiago, Carlos Lora, exige, señores, mano dura, mano dura contra los pitecántropos, ante los constantes asaltos, robos, atracos que afectan a propietarios de negocios, a clientes. Son presas fáciles, ¿eh? Ovejitas ahí que se desplazan. Y entonces, por supuesto, esos lobos ñanguean inmediatamente. Inocencio, encarnación, adelante. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ciertamente es así, la murmura. Miren allá, el tema de la economía, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de comercio, ese tema, valga la redundancia, de mucha preocupación a sectores empresariales que han estado durante décadas trabajando en el comercio, precisamente en el Centro Histórico, que conocen realmente el meollo y toda la idiosincrasia que se desplaza por la calle del Sol, precisamente. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Inocencio. Don Carlos, vamos a hablar de inmediato en el comercio. Vemos que esto de la pandemia ha sido bien devastador para algunos sectores, pero siempre hay expectativa. Sí, mira, Inocencio, realmente para nadie es un secreto que la situación de la pandemia ha retrasado el comercio en cuanto a su movilización económica, ¿no? Pero sí tenemos esperanza de realmente que esta semana sea de grandes movimientos, con grandes especiales que hay a nivel nacional de todas las tiendas, y tiendas de electrodomésticos, realmente para que la gente venga a hacer su compra, porque son verdaderos especiales de verdad, y la gente tiene que aprovechar esa oportunidad. O sea, el Black Friday de esta semana va a ser un Black Friday bien fuerte, con buenos precios y buenos descuentos. Don Carlos, hablando de este escenario que también converge en muchas personas, esto en los últimos días hemos tenido muchos casos lamentables, de hecho de inseguridad ciudadana, recientemente frente a un destacamento aquí en Santiago, precisamente en la sabana larga con la calle del Sol, hubo un asalto. ¿Qué significa esto para ustedes y para la población? Mira, para nosotros significa realmente que la delincuencia tiene una fuerza tremenda en el país nuestro en estos preciosos momentos, y yo creo que nuestras autoridades tienen que poner hincapié sobre la situación y sobre la inseguridad que está viviendo el país. Tenemos un nuevo director de la Policía Nacional que va a trabajar, pero tiene que ser con manos duras, como él siempre ha trabajado con manos duras. Nosotros tenemos confianza en el nuevo director de la Policía Nacional, y tiene que ponerle frente de verdad a la delincuencia, manos duras, y que no piensen en los derechos humanos, porque los derechos humanos solamente están para defender la delincuencia, a los delincuentes, y realmente la sociedad tiene que apoyar tanto al presidente de la República Dominicana, como al nuevo director de la Policía Nacional, que enfrenten con manos duras la delincuencia, porque si no, se le va a salir de las manos, y lamentablemente vamos a perder todos. ¿Se han caminado a otro, aparte de este sector, de este sector de bancas de apuestas, juego al azar, también otros negocios, tiendas, se han visto afectadas, y otros tipos de actividades comerciales? Mira, en los últimos meses realmente hemos visto situaciones sumamente difíciles, mucha criminalidad, muchos azartos, y lamentablemente la única forma que se puede enfrentar es con manos duras, y enfrentarlo en el terreno que realmente los delincuentes quieren. Y tiene un hombre que realmente es un hombre que no echa para atrás, que es el nuevo director de la Policía Nacional, que tenemos fe y esperanza en que él haga un trabajo realmente a favor del pueblo dominicano. ¿Cómo ha sido finalmente, don Carlos, las ventas? Vimos, como te decía, que estamos en una pandemia, de una u otra manera, el Black Friday viene a dinamizar, pero ¿cómo ha sido estos dos meses? Mira, realmente los meses que han pasado ha tenido su alta y su baja. Aún con la pandemia se ha vendido realmente, pero no realmente es lo que tiene que venderse. Ahora este año, a finales de este año, ya de 2021, nosotros esperamos que haya movimiento. Ahora bien, no podemos esperar que sea como años anteriores, que años anteriores las tiendas se abarrataban de personas, pero realmente nosotros esperamos de que se muevan, que haya un movimiento económico favorable a finales ya de este mes, porque hay buenos especiales, hay buenos descuentos y muy buenos precios para que el cliente venga y acuda a los negocios. Muchas gracias, don Carlos. Siempre para ustedes. Mire, parte de la situación en torno a este tema de la inseguridad ciudadana es que nadie está exento, hay que destacar de una u otra manera que precisamente, según un reporte que presentó la viceministra de Interior y Policía, Angela J.A., que manifestaba que el centro histórico sigue siendo uno de los temas más preocupantes, porque es donde se han producido en los últimos tiempos hechos delictivos debido a la gran cúmula de personas. Pero vamos a esperar entonces que en este Black Friday se pueda entonces de una u otra manera reforzar la seguridad ciudadana en esta parte. Entonces, a la fecha, nos juntamos ya al amor, a los estudios.